La Universidad Abierta para Adultos UAPA y quien les habla el maestro Efraín Cruz-Tiloné, en nombre de todos los facilitadores que imparten la asignatura de Historia de la Civilización Antigua, te damos la más cordial bienvenida a esta asignatura. La misma proporciona conocimientos e informaciones pertinentes sobre el proceso evolutivo y los niveles de organización social, política y económica de los pueblos antiguos en su devenir histórico, lo que permitirá generar un espacio de análisis, reflexión e interacción de los cambios que han marcado tales sociedades en contraste con las sociedades de hoy. En ella, se inicia permeando todo lo relacionado al proceso evolutivo del ser humano y el desarrollo de los pueblos antiguos. Tiene como contenido las unidades siguientes, concepto y metodología de las ciencias sociales, antiguas civilizaciones como Egipto, Mesopotamia y Persia, los fenicios y los hebreos, China e India, civilizaciones clásicas como Grecia y Roma, y el cristianismo. Como bibliografía básica, tenemos el libro de Historia de las Civilizaciones Antigua y Geografía Mundial, de Juan Colón. Como bibliografía complementaria, tenemos el libro de Esbozo de Historia Universal, de Juan Brón, Historia y Geografía Universal, de Santillana, e Historia y las Ciencias Sociales, de Fernando Braudel. En la plataforma, encontrarás videos, links y diversos documentos que enriquecerán los temas que serán abordados en cada unidad. También encontrarás actividades que van a permitir profundizar en sus estudios, tales como tarea, foros, chat, casos prácticos, glosarios, entre otros. Te exhorto a asumir con mucho compromiso y entusiasmo los contenidos de esta asignatura, así como profundizar en las temáticas trabajadas dentro de cada unidad. Ello permitirá despertar en ti la capacidad de análisis, indagación y criticidad, pero también el comprender el proceso de transformación social de los pueblos antiguos, entender nuestro presente y hacia dónde se perfila, partiendo de su devenir histórico, las sociedades en el futuro.